Ya hay una oficina del palacio y del presidente en Santiago Y yo les digo que bueno, vengan al Cibao Vengan al Cibao para que aprendan cómo es que se gobierna Vengan a tomar notas, vengan a tomar chases Para decirles cómo es que se herencia una ciudad Cómo es que se herencia un país Espero que sean humildes y cojan clases Cómo se herencia a una república dominicana Tantas cosas que hay que hacer en el país entero Y se quieren concentrar en el Cibao Sí, que vengan, porque aquí la comida sigue siendo cara Aquí la delincuencia está arropando a los ciudadanos al igual que en cada rincón del país Aquí en el Cibao la agricultura está por el suelo El campo está abandonado Gobierno del PRM, tomen nota que les vamos a enseñar Y si no aprenden, entonces en el 2024 En el 2024 Con la experiencia del Partido de la Liberación Dominicana Con nuestra impronta en la justicia como fiscal Con nuestra impronta como diputado y presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso Y ahora, como alcalde de Santiago Convirtiendo a Santiago en la ciudad más linda Más ordenada En la ciudad más iluminada En la más organizada En la modelo de gestión En República Dominicana Vamos a aplicar ese librito Para que entonces los dominicanos Tengan un gobierno que se preocupe por ellos Por ti joven Por ti mujer Por ti empresario Por ti emprendedor Porque la República Dominicana es de todos Y como es de todos Merecemos Exigimos Vivir bien ¡Viva bien!